Música 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 Sale sale Plasunión Do de Mayo Sale sale Vamos Rafa que ahí viene la La combia Sube 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 Do de Mayo Do de Mayo Si para no hacer rabo el chongo ah No puedes trabajar de mas Yo me voy a hacer mis compras Ya ves vas a meter flora a mi Sube 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 Primero que suba la mamá Educado tiene que ser educado sube 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 Eso sube bebita sube Sube oye avanza Salimos causa Sale sale Plasunión Do de Mayo Plasunión Papi Si la tiene también si O tu pensas que porque soy colador de combi no tengo plata Oye chiquito 100 soles Lo pongo en mi zapato como plantilla Sube nomas sube nomas hoy Sube sube Una agarradita para la suerte Vamos causa salimos Sale Plasunión Do de Mayo Sube 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 No 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 un ratito No 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 voy no voy Que? No no tiene cara al ratero todo Te lo fuiste Ojo un paro Tiene cara al ratero todo Ojo un paro Ojo un paro Ojo un paro Ojo un paro Sale sale Plasunión Do de Mayo Sube 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 Onde papi? Onde vas? Allá Oye Allá voy Bien 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 A que serio tu dibujo? A ver a ver cámara cámara Elegal Elegante Ojo 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 que tienes hoy? Que pasa papi? Que pasa? Ya 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 Como vas a subir esa cosa, cual? Que pasa hoy que pasa? Que pasa? Como vas a subir esa cosa? Toma tomا tomas 10 O super sube 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 Joder Old la precioso cómo esta? Te presento a mi amiga Como la bebita, que locuro, esta rica, vea A mi tambien Oye, esta bebita, si tu mamacitas ¿Cuál es tu numero? Oye, 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 oye Oye, oye, oye Vamos, vamos Chaval, vamos Para, para, causa, aguanta, aguanta, aguanta Padre, mira que me han hecho, causa Oiga, no puedes ir por otra ruta Mira, mira como lo han dejado a mi hijo Mira a su niño, ve Mira a mi zapatilla Te estoy diciendo, mano, no hay que ir por favor ¿Cómo se va a meter por aca? Hay tráfico, pe mami Ahora, mijo, mira Ahora, mira como ha quedado su cara De tanto susto, ahora hay que pasarle huevo Mami, hay tráfico, pe mami Te voy a mi pasaje, me bajo, están robando Causa, mira, mira, mira a su niño Mira a mi señora, está gestrando Y mira, mira a su niño, a mi tambien me están robando Te estoy diciendo, hay que ir por otra ruta Causa, por lo de mayo, roban Cambiamos ruta, cambiamos ruta, pasa, pasa Apúrate por favor amigo, ahorita regresan esos rateros Ya cambiamos ruta, ahora sigo para la canalla Vamos, vamos Hemos salido temprano porque queremos Queremos Ganar Porque el que madruga Dios le ayuda Por eso, vamos y venimos Y nos vamos a comer rico ¿Ayer que hemos comido? Ayer hemos comido Arroz con huevo Ya, hoy comemos chaupa Chaupa Ahí viene el carro, para, para, para el carro Sale, sale San Felina, coma Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, causa, llegamos a los especiales ¿A dónde va? ¿A dónde va? Vaya de frente papi, coma San Felipe, ¿a dónde vas? ¿A dónde vamos? No me acuerdo Y vamos a ir otro lado, pero yo me olvidé ya Nos hemos lajeado, amigo Ya nos vamos ya Oh, espera, espera, espera Dicen que sí Se han olvidado, dice Sí ¿No quieren ir? No, vamos a esperar otro carro Escúchame, causa Estoy yendo por las bucardas y las sirenitas Habla Ahí nos van, ahí van babosos como tú Se lajearon los lápices Te lajearon los lápices Vamos, te vas a olvidar a dónde vamos Vamos a esperar otro carro Mambo, qué rico Mambo Mambo De machaguay Ahora estoy alegre Ya me compré Hoy me he comprado dos zapatillas Nuevos Hay que cambiar de lujo ya, pe Hace frío, invierno también Mira, este color negro Este color rojito Es macán, chevere Me voy a mi casa mejor Antes que me roban Lejos vivo yo, pe Lejos vivo Por eso ¡Ay! ¡Para! Sube papi, todo 22 al fondo Sube, sube, sube Sale, sale, vamos Vamos, que estoy quemando el pelo de frío A ver, a ver Pagando, pagando Pasaje con sencillo Con sencillo, con sencillo Este, estás hambriento hoy Mira, tienes que llenar tu carro, pe Oye Está vacío tu carro ¿Cómo vas a cobrar? Oye ¿Esto no son? ¿Esto no son mis tabas? Oh, mami, mami, mami Dígame ¿Esto no son sus zapatillas? ¿Tu chamaco? ¡Ay, mami, zapatillas! Sí, espérate, 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 hijo ¿Qué cosa tiene? Esto es zapatillas de... De mi hijo ¿Y cómo lo reconoces? ¿Cómo sabes qué es esto, hijo? Yo... Yo ahorita venía de Cachina Yo lo conozco porque huele... Huele bien feo Tiene unas pezuñas bravas Ya, pasa, 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 pasa No te deja, pe ¿Mi zapatilla, pe? Yo he comprado Cachina ¿Dónde has comprado? En... Sí, sí, sí En comercial Centro comercial Cachina Ahí he encontrado... Ya fui, te pe, mami ¿Estás comprando mis zapatillas? Si quieres recuperar, también tienes que pagar, pe ¿Qué? ¡Claro, pe! ¡Negocio, negocio! Yo te pago, por favor, el zapatilla de... No, dale, dale, dale Ya, ya, ya Es de mi hijo, pues... Dele doble, pe, zapatillas con perros Es doble Ya, o sea, me vas a vender mi propia zapatilla Sí, lo siento, negocio, negocio ¿Cuánto vas a querer? ¡Claro, pe! ¿Para un caldo de mote te daré, pe? ¿Cuánto te ha costado? Una bolsa, una bolsa de chocho ¿Cuánto te ha costado? Barato, veinte mangos Ya, dame treinta y te llevas ¿O qué? Treinta mangos Pasa, 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 te voy a dar veinte ya Veinte no mato ahora Quince, quince Ya, chapa, chapa, chapa ¿Quince? No hay nada, hay plata de verdad ¿Qué cosa quieres engañarme? Sí, ya, ya Paga de verdad, güey Ya, te cambio por mi guaco, pecholito Por mi guaco te cambio ¿Guaco es? Ya, chapa, chapa, veinte mangasos Pasa, pasa Veinte mangasos Ya, llévate, llévate Y ahora yo, pues, el de mi hijo ¿Ahora cómo me pongo? La zapatilla de mi hijo ¿De tu hijo? Sí Ya, pe, págame también, pe Ay, no tengo plata, pero te puedo pagar con otra cosa Por favor, es para mi hijo, no es para mí Ok, yo hago todo lo que sea por él ¿Por tu hijo? Sí ¿Ya? Sí Bajamos juntos, si gustas Sí, mamita, bien bonita eres, chévere Gracias Pero, ¿por qué no te faltas, mamita? Ay, oye, no seas así Sí, pe, tienes que depelarte Te depelas en este Acá también Te ha depelado, oye Ya, pues, dime Ya, dame, dame, dame Ya, listo, toma, hijito Gracias Todo lo que hago por ti, hijo Todo lo que te quiere el quito No, normal, yo me voy a... Ya, cálmate, cálmate Uy, apremocoso Ya, hijito, listo Cajito, ¿cuál yo soy tu hijo? Tu hijo, ¿sé? Ya, papi Ya Entonces, bajamos juntos, ¿ok? Ya, bajamos juntos Gracias, chulito, gracias Tienes que llenar tu carro también, pe, sí, chame Venga, pe, papi, si no quedas frío Ya, avanza, pe Ya, vamos, vamos Ahora sí puedo, chame, con ganas, pe Yo te enseño cómo se llama A ver, cómo se llama, cómo se llama Ahí está Lleva, llleva, llleva, llleva Sube, sube, pro Carro nuevo, chofer viejo Ay, ay, ay Sube, sube, carro del gobierno Carro con wifi Baño, luz potable Baño, vamos Avanza, avanza, causa Vamos, causa, corretea, corretea Al fondo, vadosa Ya, pe, chofer, apuera, pe, muy lento, tortuga Te metes por el tráfico todavía, oye Venga, caos, anda con taxi, pe, mano Ya es tarde, ya se hace noche Por favor, a qué hora voy a llegar a mi casa Ya, mamita, no reniegues Mamita Cáete, pe, niño ¡Mamá! No la bulla, ¿qué quieres? Si mi papá fuera un león Ya ¿Tú una leona? Ya ¿Yo qué sería? ¿Un leoncito? ¡Claro, hijito! Sí, 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 obvio Obvio Buen pensamiento, niño Buen pensamiento Mamita ¿Qué quieres? Si mi papá fuera un jirapo Ya Y tú una jirafa Ya Yo sería una jirafita ¡Claro, hijito! ¡Qué buena! Es algo obvio, hijo Está bien Se ve que estudias mucho Ya caes, mamita, caes, caes ¡Mamita! ¿Qué quieres? Y si mi papá fuera un conejo Ya Tú una coneja Ya ¿Yo qué sería? ¿Un conejito? Un conejito, saltando, mi hijito Cállate, pe, cállate Oye, oye Cállate, pe Cállate, pe Cállate, allá Si tu mamá trabajaría en las sirenitas Y tu viejo fuera ratero ¿Tú qué serías? ¡Cobrador de combi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! Dale, dale, San Felipe, toma Sube, 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 sube Uy, llegó un pescadito Causa Dos cervezas, dos cervezas ¿Ah? Dos cervezas Oh, oh, payaso Este es combi, no cantina ¡Dos cervezas! O terco Esto de acá es combi, papi ¿Qué pasa? Estoy con usted ¡Ah! ¿Te quiere refrescar? ¡Claro! Pese, el rato Estoy con usted La vamos a refrescar ¡Vamos, Causa! ¡Vamos, salimos, salimos! Sube, sube Sube, sube ¡Vamos, Causa! ¡Nadie se mueve! ¡Eso es un asalto! ¡Vamos, vamos! ¡Avanza! ¡Uuu! ¡Amigo! ¡Eso es un asalto! Amigo, pásamela Amigo, le estoy asaltando ¡Hagan caso! ¡Aviación bajo ya! Tiene sencilla, ¿no? Sí, sí, sí ¡Eh! Amigo, esto es un asalto ¡Estoy hablando! ¡Claro! ¡Amigo, hagan caso, pey! ¡Por favor! ¡Eso es un asalto! ¡Estoy hablando! ¡Amigo, esto es un asalto! ¡Avísame! ¡Avísame cuando lleguemos! ¡Amigo, te estoy asaltando! ¡Eso es un asalto! ¡Ocausa! ¿Te puede callar la boca? ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡No me hacen caso! ¡A ver, gente! ¡Último paradero! ¡Último paradero! ¡Último paradero! ¡Bajo, bajo! ¡Amigo, esto es un asalto! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Amigo, un asalto es esto! ¡No! ¡Eso es especial! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Bordito! ¡Te estoy asaltando, pey, papi! ¡Sal! ¡Esto es un asalto! ¡Amigo, esto es un asalto, pey! ¡Eso es un asalto! ¡Goloso! ¿Qué? ¡Un asalto es esto, amigo, por favor! ¡No eres el asaltado! ¡No ves que hasta tu pelo te han robado a vos! ¡Eso es un asalto, amigo! ¡Eso es un asalto, amigo! ¡Hasta que eres terco, carajo! ¡Baja, baja, baja! ¡Amigo, un asalto es esto! ¡Venta, amigo! ¡Oh, guardador! ¡Para robarte, pey! ¿Cómo dices? ¡Para robarte, pey! ¡Si se voy a asaltar! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahora sí que roben su vieja! ¡Ya! ¡Cholo! ¡Sí! ¡Mira, estamos con suerte! ¡Mira, nosotros somos dos! ¡Y allá hay dos germitas! ¡Sí, estamos con suerte! ¡Oh, vamos a florearla, Cholo! ¡Vamos a florearla, Cholo! ¡Vamos a florearla, Cholo! ¿A quién vas tú? ¡Yo voy a la de negro, tú! ¡Yo voy a la de verde! ¡Ya vamos! ¡Hay que ver qué tal! ¿Qué nos dirá? ¡Vamos! Amiga, buenas tardes! Te presento a mi amigo, el Diego. ¡Hola! Yo me llamo... ¡Hola! Yo me llamo Alberto. ¿Cómo estás? ¡Ah, bien! Nosotros somos casi como hermanos. Nos conocemos años. Somos vírgenes. Sí, somos vírgenes. De verdad. Hasta ahorita... Los hombres son vírgenes. No, verdad, mira. Hasta ahorita... Somos castos. Castos, sí. Hasta ahorita nuestro labio no sabe lo que es el beso de una mujer, ¿no? Sí, no sabe. Ni siquiera vamos a ser un perro. Chau, amiguita. Despídete de la señorita. No se me arreca. Arrodíate, por favor. Arrodíate y pasa de nuevo. Arrodíate. Arrodíate. Veía muy bien. Él vende algodón y manzanas. Si no, que se ha caído de cabeza al tazón y todo. O sea... El algodón se le ha pegado en la cabeza. Se le ha pegado el algodón en la cabeza. Ya, vamos. Chau, mira. Tan fuerte. Tan fuerte el atón. ¡Ja, ja, ja! Ahí está el periódico, por favor. Ahí está el periódico, por favor. Ahí está el periódico, por favor. Ahí están los periodistas. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mamá! ¡Ay, qué quieres! ¡Si mi papá fuera un elefanta! ¡Ah, tu mamá un elefanta! ¡Puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Si mi papá fuera un elefanta! ¡No, y ahora vamos a repetir 50 veces! ¡Puta madre! ¡Mamá! ¡Qué! ¡Si mi papá fuera un elefanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Un elefante! ¡Si mi papá! ¡Un elefante! ¡Ja, ja, ja! ¡Un elefante! ¡Si no te gusta! ¡Si no puedes pronunciar elefante! ¡Elefante! ¡Tigre, león, ratón! ¡Un tigre, león, ratón! ¡Un gato, un perro! ¡Ya! ¡Cucaracha, cucaracha! ¡Cucaracha, cucaracho! ¡Garrapata! ¡Apúrate, mi hijo! ¡Gorgojo! ¡Toma diez mil! ¡Hormiga, hormigo! ¡Miguelito!